porque fueron capacitadas vamos a ver a los señores y compartimos con el primer lugar ahí esta ellos compartiendo ya a buena distancia buena distancia aquí en el primer lugar en referencia a los que les siguen vamos 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 es que rica ahora que vienen a los muchachos también por favor a los muchachos vamos a los muchachos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!